¿Se acabó? Pero, ¿dar de qué, Mónica? Pues de dinero. ¿De dinero? Sí. O sea, ¿no vas a hacer videos? Pues. Pero, ¿qué traes, Femónica? ¿Qué traes? Es lo que no entiendo. Todo está muy bien. Haces videos, te pagaba. Haces videos, te pagaba. Y de repente... Sí, pero ¿cuántos días tienes que no me mandas dinero? A todas les has mandado dinero y a mí no me he mandado nada. Porque todas hacen videos, Mónica. Desde antes. Mónica, todas hacen videos, Mónica. O sea, ¿qué? Y también hacen el amor contigo, por eso le mandas dinero. No, eso no. ¿Cómo crees? ¿Eso qué tiene que ver los videos? Fíjate. ¿Por qué tienen que ver los videos? Estábamos comprometidos. ¿Y qué? Eras mi amo. O sea... ¿Soy? No. Ah, entonces, ¿qué quieres, pues? ¿Y sin dinero? ¿Y sin videos? Y todo te traigo ahí, te tengo televisión, todo te tenía y todo vendes. Ah. Por no hacer videos. Por amacharte y decir, pues ahora lo hago. Y voy a mover, a mover el teste, a mover, para agarrar dinero. ¿Qué? Pues entonces... ¿Puedes darme dinero entonces? Pero, o sea... Deja algún video, pues ahorita te voy a ir dinero. ¿Ok? Calmada. Tranquila. Pero si ya no... Ya no, ¿qué? Pues sí. Tú eres la que te pones cosas en tu mente. No. Yo sigo viniendo y haciendo videos. Yo no te he visto. Ayer, al cierre vine y... Yo no te he mirado en estos días. Mónica, por favor. ¿Y por qué no haces videos contáneos? Que ella me los manda. Yo le mando dinero, como siempre. ¿Por qué no lo aceptaste así? Yo no te he mirado en estos días. Pero, ¿por qué no? Estabas amachada. No, no estoy amachada. Pero si ya no... Nuestra relación y todo eso ya no... Ya no sirve, pues es que... Pero tú eres la que... No sirve, que no sirve, que no... Yo no digo nada, Mónica. No, yo nomás por eso volví. A ver qué me hiciste, pero... No la vas a hacer con este calor. No me importa. Ah, tú qué te crees. No, no sabes lo que es el verano otra vez. Ya tú ya olvidaste los veranos. Feo, Mónica. Ya con las... Tus enfermedades que tienes, que no se han curado, que el hígado, que esto... ¿Cuál es tu enfermedad? Pues tienes, tienes, Mónica. El hepatitis, el todo, todo tienes, mija. Pero no hay manera de ayudarte contigo, pues... Si se suponía que el tratamiento en el que me pusiste era para... Para eso, ¿no? No, 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 no. No dejaste. No dejaste tú cuando te fuiste. Pero se puede volver a hacer. ¿A cuál enfermedad? Mónica, estás mala del riñón. Estás mala del riñón. ¿A cuál enfermedad? Es mala del riñón y el hepatitis C. Está en más. Ah, qué bueno. Ojalá se te haya quitado, ¿ok? Ojalá que se te haya quitado. Qué bueno. Yo sería el hombre más feliz del mundo. Ya. Ya. Ya no te voy a seguir ni molestando, ni rogándote, ni esperándote, ni buscándote. Ni me buscas, ni me molestas, ni me juegas. Claro que me estaba buscando. ¿Dónde? Si vivo yo, ma. Aquí vives. ¿Para qué te haces? ¿En dónde vivo? Aquí estás viviendo. ¿Cómo sabes? Aquí estás viviendo. ¿Cómo sabes? ¿En qué caso? No lo sé, pero aquí estás viviendo. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? No. ¿Qué qué? ¿En qué caso? ¿No lo sé, pero aquí está bien? No, no.